Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de Colmobile. En este video les mostraremos de qué va el nuevo evento de temporada y cómo participar correctamente en él. Empecemos. Tenemos ante nosotros Caballeros Divididos, un evento que divide a la comunidad en dos bandos, rojo y azul, donde podrán elegir la facción que deseen o mejor dicho, color favorito, porque las recompensas en esencia no varían sino solo en el color y uno que otro cambio menor entre los diseños, pero cada facción de principio a fin dan las mismas recompensas. Ahora, ¿Cómo funciona? Pues sencillo, el evento nos pone a competir diariamente por territorios a ambos equipos. Cada territorio despliega una misión en específico que debemos cumplir para sumar puntos de contribución que pueden ayudar a ganar la zona en disputa. Además de también ir subiendo en la especie de pase de evento con las diferentes recompensas, hasta alcanzar la Razorback morada. ¿Pero esto quiere decir que una vez que llegue aquí ya no podré ayudar a mi equipo? La respuesta es sí. Podrán seguir jugando y ayudando a su facción y seguir sumándole puntos, así se pasen de lo que piden las recompensas, ya que como todo evento, posee un ranking interno en el cual podrán optar por otros premios dependiendo del lugar en el que queden al final del evento. Además del color o facción que gane al final, obtendrá recompensas exclusivas. Cabe resaltar que existen bonos para sumar más puntos, esto mediante el uso de cierto grupo de armas, aunque estos en su mayoría son pagos, aunque no obligatorios. Pueden perfectamente participar en el evento y obtener todas las recompensas del mismo de forma gratuita. De paso, no existe límite en la cantidad de puntos que pueden aportar, así que pueden repetir las misiones las veces que deseen. Eso ayudará en gran medida a su facción, solo recuerden pasar diariamente por la sección del evento para ver cuál zona está en disputa y la misión del día. Con esto cubriríamos todos los aspectos del evento, como ven no es muy complicado y aún quedan varias zonas y tiempo por delante, así que a darle al vicio mundiales y que el mejor equipo gane. Ya con esto terminamos esta guía, si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema, coméntenlo o vayan a nuestro Discord que está en la descripción para poder ayudarlos mejor y conversar. Síganos en todas nuestras redes sociales y si les gustó el video dejen un like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!